Lizzie Tagliani, reconocida por su personalidad divertida, fresca y simple, se ha ganado un lugar destacado como una de las artistas más importantes y queridas en nuestro país. Sin embargo, en esta ocasión, ha llamado la atención de sus seguidores al compartir un emotivo recuerdo en sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram. El relato gira en torno a su madre, evocando recuerdos que despiertan una gama de sentimientos profundos. Lizzie inicia el relato compartiendo una experiencia cotidiana, acabo de correr unas macetas, sacar unos yuyitos y no doy más, transpiré, me agité, me duele todo y autópticamente pensé, ¿de qué material estabas constituida mamá? ¿Qué te hacía incansable? ¿A dónde iban tus dolores, tus cansancios, tus quejas? ¿A dónde habrá llevado tus gritos de, no doy más, el viento? No recuerdo jamás ni haber despertado antes, ni haberme dormido después que vos. La narrativa de Lizzie se sumerge en recuerdos vívidos, recordando a su madre caminando hacia el camino de cintura con pasos cortos pero rápidos, emitiendo órdenes con un tono de autoridad, vaya adentro y no le abra a nadie. La imagen se desvanece en la helada que empezaba a levantar, mientras el reloj parecía ralentizar el tiempo o incluso detenerlo. Continuando con la narración, Lizzie revela momentos cotidianos que resonaron en su infancia, el ladrido del perro Terry, los maullidos de la periquita y el yowie, el sonido liberador de una cadena rompiéndose. La llegada a casa con las compras, la preparación del mate, el aroma de la salsa impregnando el ambiente al ritmo de radio colonia de fondo. La artista retrocede en el tiempo para compartir la imagen de su madre desempeñando roles múltiples, limpiando la casa, alimentando a los gatos y al perro Terry, permitiéndole a Lizzie salir a jugar. La escena se expande con la visión de su madre cortando el pasto de vecinos, ayudando a otros con tareas diversas y mostrando su habilidad para colgarse de la luz, todo con una risa juguetona. El relato cobra vida con la introducción de nuevos personajes, como Doña Herminda y la abuela Gregoria, situándonos en un entorno lleno de vecinos y visitas cotidianas. Detalles como una lata de durazno para recoger el agua del techo y el olor a champú y jabón limón se entrelazan con la rutina diaria. La narrativa culmina con una expresión profunda de amor, ¿de qué estabas hecha? Creo que de las ganas de verme crecer. Te amo siempre. Este cierre evoca la conexión especial entre madre e hija, capturando la esencia de una relación única que va más allá del tiempo. En este relato, Lizzie Taglianin no sólo comparte recuerdos personales, sino que invita a sus seguidores a reflexionar sobre la fortaleza, dedicación y amor que encierra la figura materna. La narración, rica en detalles y emociones, logra sumergir al lector en la intimidad de esos momentos compartidos, revelando capas más profundas de la artista que va más allá de su imagen pública alegre y divertida. La narración, rica en detalles y emociones, logra sumergir al lector en la intimidad de esos momentos compartidos. La narración, rica en detalles y emociones, logra sumergir al lector en la intimidad de esos momentos compartidos.